Bueno, estamos ya en la última charla de este track, después seguimos en el auditorio, en el track A, y bueno, vamos a acabar con juegos artificiales. Bien, tenemos a Jesús Amiello con nosotros, que nos va a contar cómo administrar un gran número de sitios WordPress. Para comentarles un poquito de Jesús, él es ingeniero de telecomunicaciones y una definición súper chula, artesano de la estilo. Y además una cosa que me encantó, y es que el día antes de empezar el Contributor Day, pues Jesús colgó un montón de fotos de una excursión al Roque Nudo, que se hizo estupenda, así que haciendo promoción aquí de las Islas, la cual está... Sitio precioso. Muy bien, muy bien, porque además él confiesa que es un amante de correr maratones, ¿no? Sí, sobre todo montaña, todo eso, me encanta. Bueno, pero nada, la parte folclórica la dejamos para luego el café, porque ahora de lo que nos va a hablar precisamente es de esto, de algo que para los que tienen que administrar muchos sitios web en WordPress, pues se puede convertir en una tarea un poco tediosa. Así que, bueno, muchas gracias Jesús y empezamos con Jesús Amiello. Ok, gracias a vosotros por haber elegido mi charla y a todos los que están aquí presentes. Bueno, antes de nada me voy a presentar. Soy Jesús Amiello, vengo de Vigo, un pueblo al lado de Vigo. Obviamente trabajo como la mayoría de vosotros en temas de WordPress, Magento, Laravel, todo el mundo relacionado con el PHP. Tengo una lista de correo semanal con información del entorno PHP, que se llama lasemana.php.com. Os agradecería que os suscribieras si estáis interesados en información de WordPress, Magento, Laravel, todo ese tipo de historias. Vale. Me imagino que si estáis en esta presentación, quien más quien menos utiliza en su vida diaria WordPress, ¿verdad? Trabajáis muchos de vosotros en agencias, donde tenéis que gestionar sitios para clientes. Vale. Me imagino que sabéis que estáis en el punto de mira del lado del mal, de todos aquellos que quieren atacaros continuamente vuestra web, quieren hacerse con el control de vuestra web. La primera vez que escuchéis esto, lo primero que os mire a la cabeza es, ¿por qué a alguien le interesa hacerse con el control de mi web? Si tengo 200 visitas diarias y no vale para nada mi web. Pues vale para muchísimo, que no lo creáis. Vale, por ejemplo, para montar un defacement y decir que hacer una reivindicación política. O vale para montar un sitio de phishing, decir en tu servidor que es el VVA, y pillar contraseñas de acceso al VVA o a otro banco. Vale para enviar spam. Algo muy interesante, empezar a enviar spam desde vuestro servidor, con lo que posiblemente acabéis en una lista negra y todo vuestro correo auténtico, vuestro correo bueno, acabe en bandejas de spam. O puede también ser muy interesante para montar una botnet y acabar haciendo ataques de denominación distribuida, de los típicos de dos. Un día puede que veáis una noticia de este tipo, ciberataques masivos y no utilizan webs de grandes compañías, y uno de los servidores que se está utilizando sea el vuestro. Es algo que os puede pasar. O incluso que utilicen vuestros servidores para minar bitcoins. O bien el propio servidor, o mediante inyección de scripts, que es lo que nos van... ¿Sí? Ok. 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 Vale, lo que estaba comentando. Podéis utilizar vuestro servidor para minar bitcoins, que viene directamente en el servidor, o intentando más que, y vuestros propios clientes, cuando accedan a vuestra web, para minar bitcoins u otra criptomoneda. Hay un montón de noticias que vemos a diario, 50.000 webs con Word, que se trata de tomar guardia que minar bitcoins. Vale. La pregunta que yo... ¿Podemos evitar esto? En seguridad, la palabra evitar es casi imposible, pero lo que podemos hacer es minimizar que esto ocurra en nuestros juegos. ¿Vale? ¿Cómo no hacemos? Bueno, tenemos que atacar un montón de frentes, pero un frente vital es estar actualizado. Cuanto antes, mejor, ¿vale? Porque si no, a lo mejor un día vuestra web acaba como la de los correles de Panamá. Que no sé si lo sabéis, pero porque había un plugin de Wordpress que no estaba actualizado, y se cerraron, y a partir de ahí se hizo la filtración. ¿Vale? Un caso bastante importante. Pero no dicen este tipo, las vemos a diario. Oye, subidas en Wordpress, ponen a millones de webs, vulnerabilidad de Wordpress, atacan a más de un millón o millón de webs, explot masivo de Wordpress, avancen todos los días, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener nuestros sistemas actualizados para minimizar esta programación. Para no acabar siendo uno de estos millones de webs infectados. ¿O bien? Vale. Si vosotros tenéis un megaweb, es un tema bastante sencillo, mantenernos actualizados. Si vosotros tenéis un panel de control, voy a la parte superior, miro las últimas actualizaciones, las actualizas, y sin más, ¿vale? Si tengo unas pocas webs, bueno, es una labor un poco a la cosa, tengo que instalar en la primera web, compro las actualizaciones, actualizarlas, en la segunda, la tercera, la cuarta, y así sucesivamente. Me puede llevar unos pocos minutos diarios. Lo que se puede hacer es hacerlo diariamente por lo menos una vez, ¿vale? ¿Sabes qué pasa si tengo 25 webs? ¿Qué me he hecho? ¿Una hora diaria? Haciendo organizaciones, según diario, como supondréis, ¿verdad? Es mejor buscar un método alternativo y es ahora, utilizarla en otros trabajos o en disfrutar directamente, ¿vale? Entonces, el problema está claro, lo que necesitamos, poder solventar esta actualización en cada sitio. Y vamos a ver, perdón, vamos a ver los distintos métodos que tenemos que tenemos en el mercado para poder llevar a cabo estas actualizaciones y más cosas que veremos. La primera es tirar de un hosting que nos dé las actualizaciones y el propio hosting. Aquí tenemos dos hostings como son Godad y Pro, o Sedgeground, que son patrocinadores del evento, que ya os solventan este problema. Es decir, ellos encargan de actualizar un poste de Wordpress, temas, plugins, os solventan esta problemática, ¿vale? Y después, las otras dos soluciones que tenemos son tirar de sistemas SaaS o sistemas instalados, SaaS es un jugador como servicio en una web externa o un sistema instalado en nuestro servidor que nos van a dar esta funcionalidad, ¿vale? ¿Por qué se van a caracterizar tanto los sistemas SaaS como los sistemas instalados? Bueno, se van a caracterizar porque vamos a tener un único centro de commanding control, es decir, un único punto desde donde vamos a gestionar todas las actualizaciones y más cosas, ¿vale? Entonces, lo que tendremos es una web que nos va a dar este servicio de centro de commanding control o un software que vamos a instalar en nuestro servidor que nos dé esta funcionalidad y en todos los Wordpress que queremos controlar pues vamos a tener que instalar un plugin para que se comunique con este centro de commanding control y no tendremos que andar entrando en los 25, 50, 100 sitios que tenemos, ¿vale? Entramos aquí y desde aquí manejamos todo. Veremos un ejemplo de cómo se lleva a cabo esto, ¿vale? Bueno, además de permitirme actualizar de una forma muy sencilla y con un único clic si queremos el núcleo de Wordpress, los plugins, temas y traducciones, nos van a dar un montón de funcionalidades. Aquí las funcionalidades pues depende ya de cada fabricante de software, ¿vale? Pero las más comunes son que nos va a permitir hacer copias de seguridad automatizadas y restauradas si no necesitamos, nos van a permitir controlar de forma centralizada el contenido de páginas y de entradas, de comentarios y de spam y también nos van a dar otros servicios como puede ser seleccionado desde un único punto, gestión de usuarios centralizado, escaneo de malware con servicios de terceros, control de time, control de seguridad de la web, WPO y algo muy importante es para la web para poder enviarles a cada cliente el trabajo que estamos haciendo de mantenimiento con sus sitios web, ¿vale? Entonces, una vez que vimos las funcionalidades de muy arroso modo que nos pueden facilitar estos tipos de servicios, vamos a ver primero un par de ejemplos de sistemas SaaS y después vamos a ver otro par de ejemplos de los instalados. Empezando por los SaaS, tenemos varios en el mercado, estos son seis que hay en el mercado, pero hay unos cuantos más, ¿vale? Vamos a ver ahora mismo el manhwp y el CMS Comand. El primero, el manhwp hace en 2010 que se ha adquirido por volatil en 2016 es un modelo de negocios SaaS y tiene varias funcionalidades gratuitas y otras de pago con unos planes mensuales que divide en una franja desde hasta 25 sitios web y de 25 a 100 sitios globales que tienen unas intervalos de precios distintos e incluso un plan por 150 dólares todo el mes nos podemos controlar hasta 100 sitios desde una página web. ¿Vale? Este es el plugin quizá más instalado. según Wordpress.org 800.000 instalaciones activas actualmente. ¿Vale? El otro que os voy a comentar de SaaS es otro que nace en Alemania en el 2012 este es solo de pago con bastantes funcionalidades 31 y los planes van desde 8 dólares por 5 sitios hasta 125 por 400 sitios. Es un plugin que tiene bastantes millones de instalaciones en Wordpress.org pero son todas de pago si os fijáis sino como el otro que tenía una capa gratuita. Vamos a pasar ahora entonces a ver los instalados. Los instalados básicamente van a ser software que montamos en nuestro servidor para poder hacer el control desde un otro punto. Los dos fundamentales son InfinityWP y MainWP. InfinityWP nace en el 2010 es instalable pero no como un plugin de Wordpress sino que es un software que tenemos instalado. aparte lo podemos instalar en cualquier servidor que soporte Wordpress es compatible con estos tipos de servidores pero es algo aparte. Es un modelo de negocio freemium que nos da actualizaciones y acceso con un clic de forma gratuita igual que la copia de servida y de restauración y a mayores tiene funcionalidades. Y veis los distintos planes que tiene desde 147 dólares por 10 sitios hasta 447 dólares al año por infinitos sitios. Y es un plugin bastante utilizado tiene 300.000 instalaciones actualmente. Y ya para finalizar con los ejemplos de los elementos que tenemos en el mercado para realizar esta centralización vamos a ver MainWP. MainWP también funciona como un instalable pero lo vamos a hacer como plugin no como un software externo. Tiene un plugin que vamos a instalar como centro de comando y control en un único Wordpress y otro plugin que vamos a instalar en el resto de sitios para poder ser controlados desde este único punto central. Funciona al igual que el anterior con unas instalaciones gratuitas y otras de pago y veis la instalación tiene bastantes instalaciones también tiene 10.000 instalaciones desde este centro de comando y control y del plugin para ser controlado el sitio web tiene 300.000 instalaciones. Una vez hecha esta introducción lo que vamos a hablar es a ver un email de capturas de pantalla un ejemplo de este último software del MainWP. Voy a explicar primero cómo se realiza la instalación del centro de comando y control después cómo se realiza la instalación en un sitio para ser controlado y después vamos a ver cómo sería toda la operativa de gestión centralizada. La instalación es muy sencilla nos vamos al Wordpress donde queremos tener el centro de comando y control si están sacando fotos esto ya lo tengo en mi web lo podéis descargar sin ningún problema. Vamos al Wordpress donde queremos gestionar todo buscamos el plugin veis que aparecen dos que es el dashboard el escritorio y el chat el hijo instalamos obviamente el dashboard para tener ese centro de control lo activamos y una vez que lo activamos nos aparece un asistente que nos va a ir haciendo una serie de preguntas para ver cómo queremos montar este centro de comando y control lo primero que nos pregunta es si lo estamos haciendo en local o en web aquí indico que estamos en web nos hace una comprobación de que nuestro servidor cumple los requisitos técnicos que necesita mainwp para funcionar me pregunta cuántos sitios voy a querer gestionar desde este centro de comando y control porque esto es importante porque si por ejemplo quiero gestionar 500 sitios desde un hosting compartido en los recursos no me van a dar me voy a tener que ir a un WPS o a un dedicado simplemente me lo informa aquí lo siguiente si quiero recibir notificaciones por correo electrónico de que haya actualizaciones obviamente le digo que sí me permite realizar la instalación de un plugin de backup en todos los sitios que vaya añadiendo le indico en este caso updraft plus y algo importante aquí me recomienda que me dé de alta en una web de monitorización externa en este caso me hice optime robot ¿por qué? porque si yo por ejemplo instalo este centro de comando y control en un sitio que no tiene visitas Chrome no se va a ejecutar nunca con lo cual hay un montón de tareas de comprobación que nunca van a ser ejecutadas sin embargo si hay un sistema de monitorización que está simulando una visita por ejemplo cada 5 minutos lo que me voy a asegurar es que el Chrome se ejecuta cada 5 minutos y por lo tanto las tareas que tiene que ejecutar este centro de comando y control se realizan cada 5 minutos ¿vale? si no tengo que tener algún sitio con tráfico pero también puedo optar por un sitio sin ningún tráfico y con esto acabaría la instalación de mi centro de comando y control ahora me iría a cada uno de los sitios que quiero controlar no tengo que hacerlo todos a la vez obviamente sino que puedo ir a hacer hoy unos cuantos y a medida que voy añadiendo más sitios metiéndolos y lo mismo buscar el plugin en este caso instalo el child y una vez que lo tengo instalado y activado muy importante e indicarlo que queréis un ID de seguridad único esto es una especie de contraseña ¿vale? que os va a pedir para meterlo en la parte del centro de comando y control solo tengo que hacer activar el plugin y decirle que requiero un código de seguridad único me voy a la parte del centro de comando y control y añado el sitio url el usuario que voy a utilizar si quiero instalar o no el plugin de backup y un poco más abajo me preguntaría por el ID de seguridad ¿vale? le doy a añadir y con esto estaría ya montado el sitio ya tendría control de ese sitio externo ¿vale? esto sería lo único que tengo que hacer a partir de aquí pues le tengo en overview en la barra lateral que me instala el centro de comando y control hay un botón que es sincronizar información con los sitios hijo hago clic se inicia un proceso de sincronización es decir van a empezar a hablar del centro de comando y control con todos los sitios que está controlando aquí veis que hay algunos que ya hizo y otros que está sincronizando y cuando acabe me dará un montón de información aquí por ejemplo me dirá que tengo 82 actualizaciones disponibles de las cuales 6 son del núcleo de Wordpress 52 plugins una actualización de plugin AMP 6 de la XMED y así me da una información muy granular ¿vale? esto me la saca por tipo de actualización pero también lo puedo hacer por sitio por ejemplo en este primer sitio me dice que tengo 14 actualizaciones una es el core 12 son plugins y una es un tema ¿vale? veis que tengo distintas vistas de lo que tengo por actualizar y también algo muy interesante es el nivel de granularidad que me permiten las actualizaciones ¿por qué? porque me permite hacer actualizar todo con un único clip le doy aquí y se actualizaría todo pero también me permite por ejemplo si solo quería actualizar una de las partes como los Wordpress el núcleo de Wordpress por completo o si quiero actualizar todos los instalaciones de un único plugin aquí o la instalación de este plugin en un sitio concreto veis que podéis desde actualizar todo hasta actualizar un único elemento externo en un sitio web ¿vale? el nivel de filtrado es bastante potente ¿vale? si en este caso hago clic aquí en actualiza todo empieza la actualización y cuando esto se cierre me aparecerá todo actualizado ¿vale? veis que en este caso actualice creo que eran 8 sitios con un único clic en vez de tener que andar entrando en cada sitio comprando esas actualizaciones y dándolas a actualizar es muy cómodo 8 sitios imaginaos si tenéis 50 80 100 es una auténtica locura tenerlos actualizados seguramente no los tengáis actualizados si tenéis ese volumen y no los centralizáis ¿vale? ¿qué más cosas me permite hacer un software de este tipo? bueno pues me permite aparte de tener las actualizaciones me permite realizar post en todos mis sitios aquí tenéis una una materia de gestión de un post normal de Wordpress pero a mayores tenemos aquí un menú de selección de donde quiero realizar la instalación de estos post ¿vale? se lo que haría a los que me interesa y lo publicaría lo mismo para páginas lo mismo también muy interesante para temas por ejemplo me voy al repositorio de Wordpress.org y puedo seleccionar si quiero instalar el 2019 en todos mis sitios lo puedo hacer de esta forma o algo que sí que sería muy interesante para muchos de vosotros posiblemente cuando salió Wordpress 5.0 si queréis utilizar el Classic Editor en vez de sitio por sitio e instalar primero Classic Editor antes de actualizar a Wordpress 5.0 desde aquí selecciono el Classic Editor selecciono todos mis sitios y automáticamente me los actualizo una vez que tengo hecho eso podría actualizar sin mayor problema a Wordpress 5.0 sin que Gutenberg me rompa nada es algo muy interesante en vez de ir a 50, 60, 70 sitios instalando el plugin en cada Wordpress los tres clics lo hago lo más que me permite hacer me permite realizar la gestión centralizada de usuarios desde aquí puedo añadir un nuevo usuario y ya para finalizar lo más una característica no la más importante pero de las más importantes es que permite extender su funcionalidad mediante extensiones pues por ejemplo aquí tengo unas cuentas de seguridad me permite realizar WMS por ejemplo con el servicio de Sucuri instalando esta extensión que es gratuita o por ejemplo con Wordfence que es una extensión de pago pero me permite extender muchísimas funcionalidades en función de mis necesidades con las extensiones vale una vez listo esto ya para concluir de todos los sistemas que vimos cuál es el que os recomendaría pues os diría que depende depende de varios factores como por ejemplo el dinero que tengáis para poder invertir en sistemas el tiempo que tengáis para poder dedicarlo a administrar el conocimiento técnico que tengáis pero sobre todo las necesidades concretas de administración centralizada vale porque la mejora de funcionalidades es un sistema que un sistema tiene o no que necesitáis vale entonces ¿qué recomendaría? si solo necesitáis tener vuestros sistemas actualizados pues sería es interesante iros directamente a un Wordpress que os dé esto actualizado como veíamos antes SiteGround o Godad vale si solo tenéis esas necesidades después si necesitáis más funcionalidad centralizada y no queréis andar instalando ninguna historia ni preocupándonos de nada en vuestros servidores tirad directamente de un sistema SaaS tenéis varios en el mercado analizad cuál es el que más os encaja en vuestro presupuesto y en las funcionalidades que necesitáis y encantaros por uno que tenéis en el mercado y sin embargo si queréis tener todo súper controlado en vuestros servidores tener todo bajo mano y no depender de un tercero pues tirad por uno de estos dos que acabamos de ver ahora al final por Infinite WP o por MainWP veis que va el abanico usuario variado y siempre va a ir en función de vuestras necesidades vale tenéis la presentación en mi página web y para cualquier pregunta que tengáis puedes hacer la presencia por el electrónico ahora en las preguntas muchas gracias preguntas para Jesús hola buena decías que para si quieres instalar el editor el clásico editor en todos tus mesos los puedes hacer desde ese plugin te los activan ya salen activos ya si tiene una opción activar plugin después de la instalación si tiene una opción que te indica activar plugin después de la instalación entonces en este caso incluso te permite sobre escribir el plugin si ya estuviera instalado esto está claro que es muy potente sobre todo cuando tienes un montón de instalaciones pero también es muy peligroso porque tú puedes hacer una actualización como dice aquí de 80 actualizaciones y te puede romper algo pero por eso es muy recomendable tener copias diarias o incluso previas a la actualización para evitar si rompe algo pues tener donde tirar ¿permite en caso de que haya un error de la instalación de un plugin y se rompan todos los sitios restaurarlo de forma automática también una copia de seguridad lo permite hacer y la otra ¿qué seguridad tiene eso? supongamos que en el plugin que estuviste explicando ahora por último si nos revientan la seguridad en ese sitio o sea podrían hacer también en un ataque podrían hacer un ataque masivo a todos los sitios el control ahí tendría que tener alta seguridad entonces en ese sitio en el panel de control vamos a ver la primera era respecto a copia de seguridad normalmente estos sistemas tienen este por ejemplo se delega el tema de la copia de seguridad en un plugin externo entonces tendrías que pero te permite realizar la configuración de ese plugin externo centralizada entonces por ejemplo como el UDRAD Plus podrías tener tus copias de seguridad y las podrías restaurar en uno o varios sitios desde este panel de control ¿vale? desde este centro de comando y control entonces lo podrías hacer desde ahí o te vas al sitio si te rompe uno en concreto vas a ese sitio en concreto y restauras la copia de seguridad ¿vale? eso por un lado y por otro lado obviamente si te revientan si te entran en este sitio pueden tener acceso al panel de control podrían tener control de todos los sitios pero yo creo que sería ya un ataque muy dirigido lo habitual es que mediante scripts masivos se estén tratando de buscar fallos en plugins desactualizados o cosas de este tipo para hacerse con un control automatizado de tu web ¿vale? si el ataque al que te refieres yo creo que es más de un ataque muy dirigido hacia ti pero obviamente podría pasar incluso puede pasar que cualquier plugin de cualquier sistema de este tipo tenga un fallo de seguridad y exista alguien que lo explote eso podría pasar obviamente porque esto no deja de ser una botnet es decir tienes un centro de command y control un único punto desde donde controlas el resto las botnets funcionan así que tienen un centro de command y control se llama así desde donde controlan miles de máquinas para hacer un ataque de dos esto es algo parecido este tipo de o sea el Wordpress donde se instalaría el control podría estar oculto solamente dedicado a esto incluso fíjate que hay una hay una perdona hay un parámetro de instalación aquí que te pregunta si lo quieres utilizar en un web host o en local host podrías tenerlo tú incluso en una máquina local detrás de un firewall con lo cual no sería accesible pero obviamente el plugin de control siempre va a estar expuesto a internet si hay un fallo de seguridad serían también accesibles esos sitios pero esto lo puedes tener detrás de un firewall e incluso una máquina local o una máquina virtual en tu equipo por tenerlo hasta donde tú quieras tenemos un minuto ¿nos queda un minuto estremando el tiempo? bueno pues un aplauso para Jesús recordarles que se acaban las charlas en el track B y ahora si quieren pueden incorporarse al track A o lo que ustedes quieran y ahora si quieren que se hagan y ahora si quieren que se hagan un minuto que se hagan un minuto Gracias por ver el video.